Jueves 10 de diciembre, Rozo Club presenta a Sandra Momosh. Desde Playa del Carmen, Cancún, México. DJ Residente de los Danzantes. Diablos Monch, Necta, Ulta, Roche, Coco Maya, Pasha y El Cielo en México. Y solo Rozo la trae para ti. El Cielo de los Danzantes. Música Recuerda este 10 de diciembre, tienes una cita en Rosa Club.